Soy Abel Saavedra, cortador de jamón profesional. Me encuentro en La Felguera, en la tienda Gourmet de Graneles. Y es una tienda fantástica. Aquí también, Abel Saavedra, cortador de jamón. Estoy al último esperando a que venga la segunda tanda de gente para acabar ya la faena del jamón. Tenemos aquí la riñano con un vaso de jamón en la mano y, como siempre, con su baile de alegría que tiene, bailando. Tipo producto, todo, todo a granel. Bueno, esto es lo que saluda. Buenas tardes. La tienda se llama Graneles. Es una tienda dedicada a todo lo que, como la palabra dice, es una tienda dedicada a todo lo que no siento, natural, vendido a graneles. Especialistas en vinos, a graneles traidos de frente a la bodega, a precios de bodega. Vinos infiltrados, jóvenes, con todo su aroma y un paladar exquisito, ¿no? Excelentes. Vinos de La Ribera, de Pinto Picudo, vinos de La Rioja, vinos de Madrid, de Montilla, vinos de Montilla también, vinos de Ribeiros, con una variedad bastante amplia. Entonces aquí la tienda pues tiene la parte que habíamos estado grabando antes, que es la parte de la degustación. La gente viene a tomar un vinil y a la vez poder comer una tapina de... como era antiguamente, las baterías que había antes en los pueblos, ¿te acuerdas? las baterías que teníamos, ¿no? las tiendas de caza, ¿no? Sí, sí, sí. Pues tenemos un poco de tiendas ahora ya. Tenemos de la mar también, que viene el tema de... de la conserva. ¿Eh? Hablamos con barbe, con conservas asturianas, como es la de Tegra. También de conservas asturianas. Sí, bueno. Ahí podemos, en la zona de la gustación, podemos tomar una latina de vejillones, con una motina así, en la motina. Sí, además nos apetece. Y luego tenemos de Córdoba, ciudad aceitera, por excelencia, tenemos el aceite de Peña Baez, y un aceite de denominación origen, con premios a nivel nacional. O sea, una variedad selecta de fluidos. Sí, de la camada, y una silla asturiana también, por excelencia, un premio ahora que ponga hace bien poco. ¿Eh? Esta es la primera tienda y el día uno de mayo... ¿Inocura en Oviedo? Abrimos otra tienda en Oviedo, en la calle Bermúdez de Castro. Abrimos una tienda, bueno, más o menos con este concepto, ¿eh? Y con este tipo de productos, con los mismos productos. Sería una franquilla, en este caso es nuestro también, porque sería como una pequeña franquicia en Oviedo. También los productos de la tierra, que tenemos en Oviedo. Pues las harinas, las sales ecológicas, que vienen de Navarra también. Las salinas que hay ahí, milenarias. Las aceitundas de Córdoba, escutidas también casi una por una. Los fuimos a probar allí. Un producto todo nacional. Qué importante. Apostar por el producto nacional. También tenemos, vamos, productos para vender al particular que se dedica a fabricar su propia silla, o su propio vino. Tenemos desde botellas, desde corchos, desde encendadoras, embotelladoras. O sea, toda la gama de productos para poder montar un agar o una boderina, una pequeña bodega en casa. Para alguien que sea meticuloso y especialmente curioso, ¿no? Vamos a partir un poco de jabón para presentar y para demostrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien. Estar en la red. ¿Ves que tiene un poquito más? Esta es lucha, es un poquito más. ¿Ves? Es que está en la red. Vamos a Tommy. ¿Estamos haciendo un poquito más? Sí, con un poquito más? O sea, con un poquito más. ¿Te reconoces? ¿Veis? Sí, con un poquito más? ¿Veis? Sí, con un poquito más. ¿Veis? Asimplas, porque la montaña de Recife, es una pancita de collectiva, ¿Veis que hay? Ya la pancita de Recife con el 22, Llevamos desde las 11 de la mañana cortando jamón. Este es el tercer jamón que estamos cortando. Esperando al público que no tendrá nada en 8 de la tarde o en 8 de la tarde. Para tener todo presentado. Llevamos el jamón de campo cortado por nuestra compañera de leche. Llevamos el jamón de campo cortado por nuestra compañera de leche. Adiós. Un saludo. Desde la febrera, Asturias. A ver. Saber. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Esto es interesante pasar ya porque no se sabe. Gracias.